Cielos despejados y sin reportes de lluvias producto de esta tormenta, se mantiene la provincia Barahona. Tenemos el ojo allí puesto, Daya Sena en el lugar en directo. Para darles más detalles, adelante Daya, ¿cómo se encuentran desplegadas las autoridades? Muchísimas gracias y buenas noches. CDN como cada año en esta temporada ciclónica da fuerte seguimiento a esos fenómenos hidrometeorológicos. En específico nos encontramos ya en Barahona, que se encuentra en Alerta Verde por el Centro de Operaciones de Emergencias ante la presencia de este disturbio denominado ISAC, que previo a que esta mañana había sido depresión tropical, ya ha pasado a ser tormenta tropical. Hasta el momento lo que podemos observar son calles que no se han visto mojadas porque todavía no ha caído la primera llovizna o lluvia procedente de ese campo nuboso que estaría rodando toda la parte sur, suroeste de la República Dominicana. Hasta el momento lo que se puede ver son personas realizando las labores diarias. Debemos recordar que se encuentra bajo Alerta Verde, Barahona, porque varios de sus comunidades y también en zonas aledañas se han visto tendentes a inundaciones. Tal es el caso de Los Arroyos, esto ubicado en Polo, aquí en Barahona, la Cañada de Papoy, del municipio Santa Cruz, Come Callao, de Habanero, Barrio Palmerito, Los Guandules y El Higüero, del municipio costeño también de Enriquillo. Las personas hasta el momento están realizando sus labores diarias. Nosotros vamos a acercarnos a ver si podemos conversar con algunas de ellas, quienes se encuentran justamente en el malecón de Barahona, específicamente aquí intentando también recrearse en este viernes que podría ser festivo. Vamos a intentar conversar con ellos. Buenas noches, mi nombre es Daya Sena, somos de CDN Canal 37. Se acerca una tormenta para esta zona, podrían haber lluvias, ¿están ustedes preparados? Sí, sí, estamos preparados para la lluvia, aquí la estamos esperando, sentados aquí. ¿Ustedes viven en zonas tendentes a inundarse? Sí, vivimos en Villa Central. ¿Y qué pasa ahí cuando llueve cada vez? A veces se inundan, pero no pasa más nada. ¿Las autoridades ya han pasado por ahí a informarles, a darle apoyo? Bueno, no hemos visto las autoridades por allá, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey Díaz. Muchísimas gracias, Jeffrey. Vamos a continuar también a ver si podemos conversar con más personas, quienes se encuentran aquí en el malecón de Barahona. Bueno, algunas inclusive se están hasta alejando de las cámaras de CDN, por supuesto. Nosotros siempre daremos fiel seguimiento a este tipo de fenómenos que se acercan a la República Dominicana. Debemos resaltar también que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, ya ha alertado a pequeñas y medianas embargaciones a que no se adentren a estos ríos ni tampoco a las playas cercanas para evitar también inconvenientes por el alto oleaje que pretenden también pase por el territorio dominicano en la parte sur-suroeste. Así que de esta forma yo me despido nueva vez desde Barahona. Ya más adelante les ampliaríamos detalles de cómo continúa la trayectoria de esta tormenta tropical por esta provincia. Esa es la información. De esta forma yo retorno nueva vez con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias, Daya, por el reporte que nos haces desde Barahona. Nos mantendremos, por supuesto, muy atentos.